Ya. Vamos a presentar nuevamente. ¿Se ve? ¿Jóvenes? Sí, se ve. Sí, se ve. Sí, se ve. Ah, ya, perfecto. Lo que quería saber. Ya. Entonces, como estamos observando que estas enfermedades crónicas son enfermedades de larga data, ¿no? Tienen un inicio lento, un inicio insidioso, y que tenemos generalmente afecciones cardiovasculares, cáncer, enfermedad respiratoria y diabetes. Las que ustedes se conocen perfectamente, dicen que tiene alrededor del 50% de carga de enfermedades de todo el Perú, casi la mitad de estas enfermedades, pues son enfermedades no tanto infectocontaquiosas, sino son enfermedades crónicas no transmisibles. Así tenemos, por ejemplo, estas enfermedades crónicas. Se definen más que todo como un proceso incurable, ¿no? Lo único que hay que hacer es hacer una modificación de la moda de vida del paciente y, por supuesto, ¿no? Al ver que esta enfermedad crónica deje su evolución natural con una intervención, ¿no? Que puede ser adecuada o inadecuada, pero lo que más se quiere es que esta enfermedad, fundamentalmente es un alto grado de incapacidad y la mayoría son de… esto depende del autocuidado en el paciente, ¿no? Entonces, estas enfermedades crónicas que son no transmisibles porque no se transmiten de persona a persona, son de larga data y evolucionan lentamente, ¿no? Entonces, los cuatro tipos principales de estas enfermedades, pues son cardiovasculares. Cuando uno ya se detecta si la enfermedad está muy avanzada, cuando uno va para… dicen, me golpeé, me golpeé, dicen, ¿no? La mayoría de personas, si cuando tomaron la tomografía, encontraron un tumor, fue a consecuencia de la pelota. No es así, sino porque ese tumor ya lo tenían y fue coincidentemente que le tomaron una tomografía, le tomaron algo y le encontraron, pues, el cáncer. Como las enfermedades respiratorias, ¿no? Enfermedades, pulmonares obstetivas crónicas, asma, la diabetes, que no saben. Hasta que un día le sacan una prueba, un tamizaje o un screening y encuentran que su glucosa, pues, fluctúa en 220. Y recién saben que están con su diabetes o gente que sigue comiendo, comiendo, que tiene hambre, hambre, hambre. Y cuando van a ver, pues, tiene una diabetes que borrea, pues, una alta, una alta cantidad. Entonces, estas enfermedades afectan proporcionalmente a países de ingresos, no solamente altos, sino que se está viendo que está cambiando a los que tenemos menor ingresos, ¿no? Es la población que realmente está obteniendo estas enfermedades. Entonces, los factores de riesgo son estos, este riesgo de comportamiento que pueden ser modificables y los factores de riesgo que son los metabólicos. Entonces, los factores de riesgo comportamentales y modificables, uno de esos es el consumo del tabaco, la inactividad física, las dietas que son mal sanas, el uso nocivo del alcohol, que la gente dice, no, yo soy bebedor social, solamente los fines de semana. No, pero ya es un bebedor social. El tabaco cobre a casi 6 millones de vidas por año, ¿no? Entonces, se prevé que esa cifra habrá aumentado hasta 8 millones en 2030. La gente dice, no consume, sí consumen cigarros. Entonces, aproximadamente 3.2 millones de personas mueren por actividad física. No hacemos, ¿no? Por ejemplo, hasta la que habla, yo pues lanzaba bala, disco, jabalina, ahora no hago nada, no lanzo ni piedritas. Entonces, uno tiene por más que pase la, tiene que seguir practicando un deporte. Tiene que, si no, hacer una caminata. Más de la mitad de los 3.3 millones de personas, ¿no? Mueren por el consumo de alcohol. La gente dice, no, tomo, pues si toma su cervecita, que en un vasito, los vasitos con un vinito, ya están comenzando a hacerlos el alcoholismo. Y así también, enfermedades, 1.7 millones de muertes, debidas a causas, pues, cardiovasculares. Entonces, no, la sal no me hace, pasa, no, tienen en su cocina, en su mesa, su frasco de sal, ¿no? Mientras más saladito, que rico, y cuando comen su charroncito, ahí está su frasco de sal. Tenemos otros riesgos metabólicos fisiológicos, ¿no? Estos comportamientos propician cuatro cambios metabólicos, que son hipertensión, el sobrepeso, la hiperglicemia y la hiperlipidemia. Entonces, en términos de muertes, pues, estos contribuyen a tener un factor primordial a nivel mundial, ¿no? Seguido por el sobrepeso y la obesidad y el aumento de la glucosa sanguínea. Entonces, esto lo están observando ustedes a cada rato. Ustedes que entran para examen, ojo, están entrando para examen de práctica, ¿no? ¿Cuáles son las enfermedades que te hacen que no puedas estar trabajando, laborando en tu establecimiento de salud en una empresa? Porque tienen mayor riesgo a poseer COVID. ¿Cuáles son? El sobrepeso, han visto, ¿no? La hiperglicemia, los que tienen glucosa alta no pueden. Enfermedades cardiovasculares, los hipertensos tampoco. Entonces, estas enfermedades también concominan, pues, a que tengamos otras enfermedades. Entonces, sabemos, según la OMS, estas enfermedades no transmisibles matan 38 millones de personas. Casi 75% de estas enfermedades, pues, lamentablemente lo tienen en países de ingresos bajos. Porque la gente está acostumbrada a tomar su pan. O sea, uno va y se siente a ver qué come la gente cuando están haciendo una construcción. Se comen su bolsa de bizcocho y su gaseosa. ¿No? Que dicen que es la comida popular, ¿no? ¿Por qué estamos comiendo? Harina y azúcar. ¿Cuántas cucharadas de azúcar tiene una gaseosa? ¿No? Tenemos también las enfermedades muertes de vida por personas de menores de 70 años, porque mueren por causas prematuras, han podido ser combatibles, prevenibles. Enfermedades cardiovasculares, ¿no? Mueren una gran cantidad, hay 7.5 millones. Seguidas de cáncer, de enfermedades respiratorias. ¿No? Entonces, hay que ver todo el consumo de tabaco, la integridad física, el consumo de alcohol, las dietas malsanas, pues, todas son riesgos de tener enfermedades no transmisibles. Hay una estrategia sanitaria de control de enfermedades no transmisibles, que va del 2012 al 2025 por la OPS, ¿no? Ellos dicen que hay que tener políticas y alianzas multisectoriales para la prevención y control de enfermedades no transmisibles. Que eso no solamente lo tiene que ver en el Ministerio de Salud, sino lo tiene que ver en el Ministerio de Educación, en los niños, porque comen chicitos, comen chistris, comen todo y estamos comiendo grasas. Entonces, al chiquito ya se le está enseñando a comer eso. Entonces, hay que trabajar con el gobierno local, la municipalidad y todos en conjunto. Hay que ver factores de riesgo y factores protectores en la enfermedad no transmisibles, ¿no? Tenemos que reducir la prevalencia de estas enfermedades, más que todo en factores que tienen que ser protectores desde los niños, adolescentes y poblaciones vulnerables. Por eso hay que dar nuevas políticas e incluir reglamentos, ¿no? Y sobre todo, pues, ver las cuestiones sociales, económicas, ambientales de salud. Porque, por supuesto, ustedes van a ver que una comida, un aceite refinado cuesta más que un aceite que uno compra, ¿no? A veces la gente, por comprar un aceite, pues, no hay plata, ¿no? Entonces, compra otro tipo de aceite ahí porque uno no tiene. O hay que también ver, ¿no? Mejor compro esta botella de aceite, la reduzco, veo y doy a mi familia una condición más sana, ¿no? Y, entonces, todo eso tenemos que ver en la parte económica, en la parte social. Hay que hacer respuesta a los sistemas de salud de las enfermedades transmisibles o actores de riesgo. Entonces, tiene que ver una mejor cobertura del acceso equitativo, ¿no? Para no tener estas enfermedades que vuelvo a hablar, como es cáncer, diabetes, enfermedades crónicas. Hay que ver la prioridad. Entonces, en la atención primaria de salud, cuando tenían los alumnos, los alumnos hacían, les tomaban la presión, les hacíamos una toma de glucosa y, por supuesto, también hacíamos una prevención. Ustedes daban charlas. Mientras la gente estaba esperando, salen los alumnos, o sea, el personal técnico a editar charlas. Charlas, lo que es la prevención. Hay que saber comer, ¿no? Sus verduritas, sus ensaladitas. Es bueno ello, ¿no? En vez de tomar una gaseosa, pues, tomar un refresco de limonada, de naranjada, de piña. Tenemos cuantas condiciones y cuáles salen mejor que una botella de gaseosa. Entonces, también hay que hacer una vigilancia de estas enfermedades. No también sirve que son realmente, hay que hacer investigaciones. Porque esta investigación nos ayuda mucho a ver qué factores nocivos se están presentando. A lo mejor son estilos de vida, ¿no? Entonces, hay que elaborar y ver para poder ejecutar, de acuerdo a lo que hemos investigado, ¿no? Poder dar una mejor prevención de estas enfermedades. Entonces, como sabemos, la epidemiología de enfermedades crónicas es un problema de salud pública, ¿no? Que comenzó en un momento dado, dejando en un momento de transición a las enfermedades infecciosas para ocuparnos también los epidemiólogos de las enfermedades crónicas no estamecibles, ¿no? Ahí viene la transición epidemiológica. Esta transición epidemiológica, pues, ya basada en 2020-2021, está dada porque hay descenso de la mortalidad, hay disminución de las enfermedades infecciosas, pero ¿qué? Hay un aumento de enfermedades, ¿no? Cardiovasculares, enfermedades tumorales, y por supuesto, eso está dado más en países de baja rentabilidad. Entonces, cuando hablamos de ello, pues, hay que tener en cuenta estos cuatro aspectos que son importantes. Uno, para esa transición epidemiológica, ojo, pregunta de examen y esas preguntas se las voy a colocar yo, chicos. Para la transición epidemiológica, se han sustituido las enfermedades infecciosas, ¿no? Como primera causa, ahora hay que muerden más la gente certificada de defunción por sus estudios epidemiológicos. La gente más muere por enfermedades crónicas, tumores, cáncer y ello. Hay un desplazamiento de la mayor parte de carga del amor y mortalidad, ¿no? De grupos más jóvenes hacia el grupo de mayores y de edad avanzada. Hay un cambio de dominio de mortalidad, ¿no? Entonces, ya sabemos quienes están muriendo más. Y, por supuesto, hay una modificación de la estructura poblacional. Hay una elevada mortalidad por elevada fecundidad a baja mortalidad. Entonces, estamos viendo que son cuestiones que pueden ser modificables, ¿no? Y que realmente tenemos que poder modificar estos factores para que esto, pues, esta transición epidemiológica que estamos viendo, más que todo, el eje principal que estamos pasando de enfermedades infecciosas a enfermedades crónicas. Excepción, señores, de lo que está ocurriendo en la pandemia. Ojo, no me sé que les pregunte. En la pandemia, no. Porque la gente que está falleciendo más, aparte que fallece por estas enfermedades crónicas, está falleciendo por el COVID. La consecuencia de que, por ser portadores, esa va a ser pregunta, por ser portadores de enfermedades crónicas que son la comorbididad, que van a afectar que estas personas, pues, tengan mayor predisposición a tener estos factores de riesgo y tiendan a fallecer. Entonces, para la definición de considerar enfermedades crónicas no establecibles, se deben ajustar las siguientes características. Son enfermedades cuya etiología no es clara. No sabemos cuándo empieza, cómo empezó, no sabemos. Su evolución, generalmente, es de manera subclínica. La gente no sabe que es portadora de una glucosa, de una hipertensión, no sé nada, porque eso va avanzando. La mayor parte tiene inicio sin dios. A veces me duele la cabeza, a veces tengo C, a veces no, me duele el estómago, me duele la cabeza, a lo mejor tiene un cáncer gástrico. Se trata de enfermedades casi siempre permanentes. Eso no va a decir la noche y ya cambia, no, esa enfermedad continúa. Generalmente, las enfermedades dejan secuelas, ¿no? Si una persona es diabética, van a amputar un pie, si va a tener a lo mejor un cáncer de mama, van a extraer, pues, una estereotomía total o de útero o de mama, van a extraer una mama, ¿no? Entonces, se caracteriza por tener variaciones de cambios evolutivos, ¿no? Hay periodos en que uno dice, no, pero me siento bien, ¿no? Y luego, otra vez, son enfermedades muy, muy especiales, ¿no? Hay periodos de calma y de gozos. Requieren, en la mayor parte, casos de gran evolución. Tenemos que estar supervisando, viendo si se va tenso, tomar la presión, sube o no baja, hacer un mapeo, chequearlo. Tienen su resolución final que depende de varios factores, ¿no? Que puede ser una recuperación total, dejar secuelas o invalidez, o, como hemos hablado, ¿no? Llegar a la muerte. Y, lamentablemente, son factores de multicausalidad. No solamente es una causa, es los estilos de vida, el trabajo, las condiciones económicas. Todo hace consigo, pues, que todos relacionados se hagan a propicio, pues, de que estas enfermedades se presenten en la persona. Entonces, las acciones que incluyen una aplicación en el convenio, en el marco de la OMS, es más que todo, dicen que hay que trabajar en el control del tabaco. Por más de que ponen una calavera, cáncer y todo lo demás, la sigue siendo, sigue continuando fumando. Entonces, es una buena promoción del tabaco, el alcohol. Hay que reemplazar las grasas trans, y eso lo hizo hoy, el año pasado al Perú, pues, hubo problemas. Ustedes han visto que cuando van a una bodega, a una tienda, a un supermercado, que ven, cogen un producto y dicen cuánta cantidad de grasa, cuánta cantidad tiene, y son los polígonos. Acuérdense, eso va a ser una pregunta, examen, que sí, yo la voy a hacer, acerca de los polígonos presentes. Es lo que son, lamentablemente, los, como dicen, los chocolates, ¿no? O cualquier sustancia que están consumiendo, van a ver el consumo de sodio, el consumo de grasas y el consumo de azúcar, que están teniendo a comprar un producto. Hay que hacer campañas mediáticas contra no tener, pues, la sal. Porque uno es rico, también se da un puntito de sal, pero a veces la gente se echa bastante sal, eso tiene problemas hasta renales, cardiovasculares. Ahora, hay que ver que el COVID nos ha enseñado también a tener algo, ¿no? Hacer deporte, indirectamente su bicicleta. Entonces, están, ustedes están viendo, que están aperturando más las ciclovías. No hay asistencias, pues, para bajar de peso, creo que toditos, ¿no? En relación a tener unas mejores normas de comida, y especialmente implementar lo que son kioscos saludables, a nivel de universidades, colegios, institutos, ¿no? Para que la gente y los niños puedan tener una mejor alimentación. Entonces, se propone el término de salud diferenciada, que es importante, ¿no? Esa salud diferenciada está logrando incorporar una auto-operación de los síntomas que la gente vea, yo estoy sintiendo estas molestias, y hacer para todos controles periódicos, ¿no? El paciente debe adaptarse a este proceso crónico, pero tiene que tener su máxima autonomía, ver cómo van mis síntomas, cómo me siento, y tener esos periodos crónicos. Entonces, nosotros tenemos que diferenciar enfermedades agudas y crónicas. Las enfermedades agudas han visto que es rapidísimo. Veinte, ¿no? Cinco horas, quince días, catorce días, veinte días, no el periodo de incubación. En cambio, las crónicas son de periodo de incubación largo. ¿No? Las enfermedades agudas todas son infecciosas. En cambio, las crónicas no son transmisibles. Las agudas generalmente una causa es la que te va a producir la enfermedad, ¿no? Tienes tuberculosis, tienes malaria, tienes... Tienes que es una sola causa, ¿no? Tienes salmonellosis, tienes chiguelosis, es la chiguelosis la que te está produciendo, ¿no? En cambio, las enfermedades crónicas son multifactoriales. Estás expuesto a lo mejor, ¿no? Más todo lo que sucede en tu medio, en tu alrededor, en tu ambiente, en la familia, trae consigo este problema multifactorial. Como hoy voy a decir, las agudas son causales por microbiológicos. En cambio, los crónicos son por agentes sociales, culturales, se ponen a beber, se ponen a tomar. Creo que ustedes ya han visto, ¿no? En relación hasta a personas que son públicas. La droga, no hay que olvidarnos de la droga, ¿no? Los cantantes que fuman, fuman y al final mueren, pues, por problemas que han podido evitar esa consecuencia del tabaco. Entonces, las causas de muerte que están observando, pues, son estima del corazón, enfermedades cerebrovasculares, se está viendo que hay mucho cáncer en el estómago, diabetes, enfermedades hipertensivas, tumores malignos, tanto en tráquea, bronquio, próstata, en mujeres, en útero, ¿no? Y especialmente el tumor maligno de mama en la mujer. Esos son los que se están presentando actualmente en esta realidad. Entonces, estas enfermedades que tenemos, que son las enfermedades crónicas, y la epidemiología de estas enfermedades, vemos que son enfermedades que implican romper un proceso epidemiológico, y más que todo ver cuál es la causa de morbo y mortalidad, a través de lo que ya conocemos, el ambiente, el huésped y el agente. En relación a ello, la epidemiología de enfermedades crónicas no transmisibles, intervienen mucho los factores, las asociaciones causales, ver los estilos de vida, la economía, la presión social, la selección por una adaptación metabólica, el estrés, el tabaquismo, hace concierto que uno tenga una hipertensión arterial, que es mi enfermedad, y posteriormente termine con un infarto en miocardio. ¿No? Al final uno está ahí, de repente falleció, muerto en natural, no, fue porque tuvo la hipertensión y no estuvo controlada. Entonces, hay que ver ello. Hay unos mitos acerca de estas enfermedades. Dicen que las enfermedades no transmisibles afectan principalmente a adultos y adultos mayores. El 65% de años perdidos por discapacidad hay en menores de 45 años. El 30% perdidos por discapacidad y también en menores de 15 años. Ustedes dirán, ¿solamente es en adultos? No, señores. Es en gente joven. Gente joven que no se ha tomado su control y que están presentando a los 23, 24 años. Están presentando su diabetes. Están presentando ya tumores. Entonces, hay que estar controlando, haciendo su examen periódico. La incidencia y prevalencia de enfermedades más que todos en países son desarrollados. Por supuesto, hay que ver el nexo que hay con la industria, la transición demográfica y también cuáles son las prevalencias de estos factores de riesgo que lamentablemente afectan a la clígida población que son ingresos económicos más bajos. Las enfermedades que provocan un intenso sentimiento de pérdida. Esto hay que tenerlo presente. Eso siempre pregunto en el examen. La clasificación de enfermedades crónicas. A veces tenemos un sentimiento por pérdida y amenaza física, ¿no? Cuando tenemos un mal pronóstico, ya sabemos que vamos a ser operados. Tengo una dependencia por enfermedades renales. No voy a estar con mi diálisis para toda mi vida. Conllevan a un dolor o mutilación. Hay un dolor crónico. Como artritis reumatoidea, tengo una artritis deformante. Siempre lo voy a tener. Tengo enfermedades que cogeran la imagen corporal, amputaciones, estar con mi colostomía, con mi bolsita colectora. Eso también trae consigo, pues, enfermedades que causan dolor, ¿no? La gente se siente mal. Enfermedades que necesitan una evolución favorable, ¿no? Dependiendo de sus factores de vida, los estilos de vida. La hipertensión, la cardiopatía, enfermedades diabéticas, enfermedades respiratorias pueden ser mejoradas a través de qué? De sus estilos de vida, señores. Entonces, nosotros lo que vemos generalmente es la puntita del iceberg. Cuando el paciente va al hospital, mire que tiene su cáncer, ya está avanzado, que tiene su tumor, que tiene, pues, este, el pulmón completamente ya con su enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que ya hicimos esta puntita. Pues, nosotros tenemos que trabajar, ¿en dónde? Que tenemos que trabajar específicamente en toda esta población vulnerable de acá abajo, ¿no? Entonces, en todo esto tenemos que trabajar aquí, a gente que hay que darle una buena prevención. Entonces, para ello, señores, hay que ver, más que todo, trabajar y ver este prevolutivo de enfermedades transgresivas. Ver al paciente asintomático, establecer los mejores controles en el preasintomático y, por supuesto, recurrir a esa persona con la sintomatología, ¿no? Esa es la evolución de enfermedades crónicas, enfermedades no transmisibles. Entonces, el periodo asintomático son factores de riesgo en los cuales son los agentes que van a iniciar la enfermedad. Es algo siliente, ¿no? No se prolonga por varios senos. Uno no sabe que está, pues, teniendo una cédula maligna que, lamentablemente, va a debutar con un cáncer, ¿no? Tenemos un tumor, o aquellas personas que están teniendo a lo mejor su diabetes, no sabemos. El preasintomático, pues, ya se detecta con pruebas de laboratorio, ¿no? Yo, mi tamizaje, mi screen, encuentro porque tiene hipertensión alta, que tiene su diabetes, que tiene su hiperlipidemia, ojo, miedo que te va a pasar. Y el periodo asintomático es ya la presencia de los signos y síntomas de la enfermedad, ¿no? Entonces, se requiere una evaluación, seguimiento y tratamiento. En relación a la mujer, en relación a la mujer y el hombre, las situaciones que se dice que cada día mujeres en el Perú, de dos a tres mujeres mueren por causas maternas evitables, ¿no? También tenemos de tres a cada diez mujeres que han sufrido la violencia física, también es un problema que tenemos que ver, ¿no? Y también hay que ver el problema de salud mental debido a su rol social. El hombre dice que por problema de salud mental tiene depresión, estrés, violencia, el hombre se suicidia, ¿no? Ver los comportamientos de riesgo en el hombre, consumo de alcohol, las sustancias adictivas, es más sedentario, llega a la casa, se siente, está cansado, ¿no? Ver los problemas urológicos, ocupacionales y los traumatismos, ¿no? Los traumatismos y violencia que pueden dejar enfermedades, enfermedades, pues se ha apuntado a una pierna y ya dejó un problema crónico. Entonces, la prevención de estas enfermedades generalmente es poder cortar su progresión de estas enfermedades y de evitar las secuelas o invalidez. Y, por supuesto, hay que practicar en todos ellos la parte preventiva promocional, dando en la atención primaria, pues, tamizajes y controles para todos ellos, ¿no? Para que no haya una prevención secundaria, el señor inmediatamente puede detectar a estas personas. Entonces, en la prevención primaria está dirigido a poder detectar la obesidad, la diabetes y los estilos de vida. Y en la prevención secundaria, pues, tenemos que tener, fundamentalmente, este, dar un tratamiento adecuado y también ver la alimentación y, por supuesto, cambiar el estilo de vida de la persona. En la prevención terciaria, pues, tenemos que ver las complicaciones, la rehabilitación y esa persona tiene que entrar de nuevo a su comunidad, a su familia, no solamente la parte física, social, sino la parte psicológica. La persona se siente mal, ¿no? De ser portadora de una enfermedad que ha podido ser revenida. Entonces, sabemos que en 2025 casi el 12.6 de personas van a ser personas mayores y las personas adultas mayores, pues, van a tener estas enfermedades crónicas. Entonces, ojo, está creciendo mi población, pero ¿quiénes? Mis adultos mayores. Entonces, yo tengo que estar perfilándome también a tener mayor geriatras en el Perú. Ese es importante. Entonces, las principales causas de muerte registradas por el MINSA, ¿cuáles son? Mueren por problemas circulatorios, tumores, enfermedades respiratorias, enfermedades de sistema digestivo y geniturinario. De eso fallece nuestra gente. Entonces, la enfermedad cardiovascular generalmente se establece cuando pasan los 50 años, aumenta la mortalidad de enfermedades crónicas. Y han visto, ¿no? Que lamentablemente el paciente mayor le da un paro. ¿Por qué? Porque ha tenido al mejor hipertensión, ha tenido una vida sedentaria, ha hecho menos deporte y ha consumido sus comidas chatarras, ¿no? Es rico también. Yo lo como, ¿no? Una hamburguesita. Pero no comerlos todos los días ni con su gaseosa. Comerlo de cuando es porque tampoco no se les va a prohibir todo. Pero sí comer sus verduritas, sus ancochaditos. Y tener cosas que sí se puede realizar. Entonces, el concepto de enfermedades cardiovasculares incluye enfermedades isquémicas cardíacas, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades vasculares periféricas y también la cardiopatía aromática. Pero, ¿qué no podemos modificar? A mayor edad vamos a tener mayor riesgo. Generalmente, el hombre es uno de las personas que van a tener mayor predisposición a ellos. Depende de la genética. También dice que hay factores hereditarios, ¿no? Factores familiares también, porque también está estipulado en el estilo de vida. A lo mejor el papá consume tabaco, el hijo consume tabaco y todos consumen tabaco en la casa. En relación, también hay que ver, en relación a la edad, el sexo, la herencia, hace que uno tenga mayor predisposición a tener, pues, que no van a poderse modificar la diabetes, la hipertensión, las epidemias. Las dietas ricas engrasan, ¿no? Entonces, el abuso de estas sustancias y no olvidarnos de la droga, ¿no? De la droga que está ocupando en alto lugar. Entonces, para estos factores de riesgo modificables, tenemos que tener, pues, algo muy importante. Mejorar las dispilemias, mejorar la hipertensión, el tabaquismo, la diabetes y la obesidad. Entonces, con ellos sí se pueden modificar los estilos de vida. Se debe tomar conciencia, adoptar las mejores formas de cambiar la mentalidad, porque cambia primero la mentalidad, ¿no? Y, por supuesto, hacer un diagnóstico precoz, un seguimiento y un tratamiento oportuno de todas estas personas, que ya las detectamos cuando ya son adultas, ¿no? Y, peor, cuando son adultos mayores y no sabemos de la dieta y la vida sedentaria y hacer ejercicio. Entonces, cuando hablamos de diabetes mellitus, yo no voy a hablar mucho de esto, porque ustedes ya lo conocen mejor que yo. Entonces, ¿saben qué es un trastorno caracterizado por un aumento de la glucosa, ¿no? Que es debido al metabolismo que tenemos para el consumo de carbohidratos, grasas. Entonces, son problemas de que hay que detectarlas precozmente. Y se ha visto que, inclusive, ya no son tanto los adultos, sino que se están notando en gente joven. Y ellos van a ser causantes que haya enfermedades macrovasculares, ¿no? Y enfermedades microvasculares que llegan a una retinopatía, a una ceguera, cuando la diabetes es terrible. Es una enfermedad que deja mutilación, desamputa, perna en la vista, enfermedades renales. Entonces, hay que ver continuamente también cómo va el riñón, cómo van sus ojitos. O sea, es que está controlándose a todos ellos y, por supuesto, al final termina con una neuropatía, gangrena, amputación. Y la persona se deprime psicológicamente y hasta pueden fallecer a consecuencia de ello. Entonces, la epidemiología de la diabetes, vemos que en el año 2035, dice que en el mundo se sumarán 205 millones de nuevos diabéticos. Entonces, ya nos están avisando que tienes que tener una buena alimentación, hacer tu ejercicio, no tomar gaseosa, porque al final miren cómo estamos teniendo. Y estas personas van a terminar en amputación, insuficiencia renal, accidentes cerebrovasculares. Entonces, hay que mejorar la vida. Hay que, tienen que hacer sus ejercicios, tienen que mejorar su alimentación, dejar el consumo de alcohol y, por supuesto, el tabaco. Entonces, eso lo podemos hacer en relación a los signos de vida. En relación a la diabetes, yo no les voy a hablar mucho porque saben que hay diabetes tipo 1 o tipo 2, inclusive diabetes gestacional. Pero, en relación a la diabetes tipo 2, es la que más predomina, ¿no? Y al final termina en ser pendientes de insulina y eso es lo terrible, ¿no? Entonces, hay que ver también otros tipos de diabetes que están dadas por insumo de corticoide, ¿no? Y te va a dar el síndrome de Cushing. Y otras relacionadas a otras enfermedades que te hacen que lamentablemente consumas glucocorticoides que al final vas a terminar con tu problema diabético. El cáncer. El cáncer es otra causa de muerte muy grande y más que todo a nivel de hombres y mujeres, ¿no? Entonces, está habiendo cáncer de estómago, de hígado, de pulmón, de colon. Entonces, hay que estar completamente viviendo. Se dice que acá en Perú se diagnostican 66.000 casos nuevos de cáncer, ¿no? Entonces, y fallecen 32.000 personas por esta enfermedad. Este incremento de cáncer es debido a tener consumo de tabaco, alcohol, fritura, sedentarismo y por supuesto también de virus. Por eso los niños se vacunan cuando el papiloma virus está haciendo el helicobacter pylori, la inmunodeficiencia y todo lo demás. Entonces, para la intervención del cáncer uterino, pues ya saben, ustedes mismos lo han dado. Hay que colocarnos las vacunas en niños y ver la historia general de la mujer, ¿no? Ver estas mujeres que también que por la son más expuestas. Las mujeres dependiendo de la parte sexual, su displasia leve que se encuentra, un cáncer in situ, entre un cáncer de invasión y al final, pues, un cáncer que realmente deja a veces, si no hay una recurrencia, supuestamente una curación, guían a la muerte. Entonces, hay que estar preparados con ello. Se ha visto que en el hombre el cáncer es más, según cuál es el tipo de cáncer que presenta más el hombre, el primer huele, estómago, colon, recto, próstata, pulmón y vejiga. Y en la mujer, la primera causa de cáncer que tiene es su mama, ovario, útero, pulmón y también colon y recto. Entonces, aparte de estos cánceres que presentan, también hay otras discapacidades. También hay que personas, enfermedades crónicas como son los desórdenes afectivos, la sordera, la gota, el retardo mental, desórdenes esquizofrénicos, la ceguera, la demencia y lesiones ocupacionales. Entonces, no hay que olvidarnos de ello. Para eso existe una estrategia que ustedes la han estudiado perfectamente, la han conocido que es la estrategia de prevención y control de daños no transmisibles, que ustedes la han estudiado. Cuando hemos hablado de estrategias sanitarias, el objetivo es actuar directamente contra la hipertensión, la diabetes, el cáncer y la ceguera. Entonces, una respuesta de la OMS a través de 190 países que tenemos que mejorar, estas metas que al menos reducir en un 25% para el 2025, el abordaje de que la gente no consuma alcohol, el uso nocivo del tabaco, las dietas e incrementar la actividad física. Entonces, para ello todos están luchando para sustituir las grasas trans por grasas poliinsaturadas, la promoción de la lactancia materna, hacer un tamizaje de tos de cuello uterino, el papanicolado, es lo que se quiere, se está hablando a nivel del AUNS. Entonces, tenemos que mejorar el tratamiento de estas enfermedades no transmisibles, aumentar la accesibilidad a medicamentos esenciales, implementar una intervención pasada en evidencia de costos eficaces y, por supuesto, hacer una vigilancia, no solamente a nivel de establecimientos de salud, sino en la parte laboral, la parte de su médico y salud ocupacional, que eso lo vamos a ver en otra clase. Entonces, el número de países que han hecho al menos dos encuestas, señores, hay que hacer encuestas sobre estas poblaciones, quienes consumen alcohol, cómo está su presión en actividad física, son también trabajos de investigación que ustedes lo pueden hacer, porque es lo que está pidiendo el mundo, ver cómo está la glucosa, la ingesta del sodio, los datos antropométricos, cómo está el índice de masa corporal, si comen frutas, si comen azúcar, si qué medicamentos toman. Entonces, nosotros tenemos el ASTIN-LINE, que es Estilos de Vida, que la Universidad Ricardo Palma lo está haciendo con 13 países. Todos los domingos, señores, estamos dando una cátedra de este curso, que estamos hablando de Estilos de Vida, y están interviniendo 104 médicos como alumnos, y los domingos hacemos este curso de Estilos de Vida, que está dado por la Carta del Tauro como promoción de salud, y la OMS está pidiendo que tengamos grados de Estilos de Vida, porque a través de ello vamos a retornar a la persona a tener un mejor comportamiento, vamos a poder prevenir y estabilizar enfermedades como diabetes, hipertensión, enfermedades renales y otras. Entonces, ¿qué te dice esta Asociación Americana Estilos de Vida? Que tienes que tener una buena alimentación saludable, tienes que hacer actividad física, la salud emocional, espiritual, chicos, estén en paz con sus familias, ¿no? Vivamos una bonita situación agradable familiar, el entorno saludable, comer sano, descansar. Yo les pido mil disculpas que ustedes han estado estudiando, y eso que le falta a sueño es cansar, eso no pueden rendir bien. Yo les digo que tienen que descansar, tienen que tener sus ocho horas diarias de dormir, y tener una conectividad social. Tienen que conectarse con los amigos, estar con ellos. Por eso hay que hacer grupos sociales, hacer una actividad física, caminar, bailar, correr, mantener una alimentación bajo en grasa, hay que cumplir tratamiento, consuman plantas, verduras, frutos, granos, adiós, droga, tabaco, alcohol, consuman agua, no disminuir las comidas artificiales, ¿no? No coman, pues, pizzas, que Kentucky y todo lo demás. Entonces, dado que es la hora, no vamos a quedar acá porque yo sé que están cansados, son las, nos quedamos en lo que es promocionar salud para la próxima clase. ¿Alguna pregunta, chicos? Sí, doctora, eso es, Stephanie. Yo tenía más que una duda, sino una pequeña recomendación. Lo que sucede es que en el examen, decía, había preguntas donde tenía las alternativas como un tipo código, que salía una I y unas cuantas letras. Entonces, varios hemos tenido dificultades para poder entender ese tipo de códigos. A ver, ¿cómo código? A ver, Diana. Sale, yo como, sale como una I, y de ahí sale la palabra, bueno, la letra UACUT. UACUT. No, yo no pongo ningún código, no ponemos ningún código. Miren, todo hay solución, como les vuelvo a decir. Si hay esa pregunta, que está dada, porque vamos a ver, yo reviso, me da el gusto de revisar, porque en el Blackboard, en el examen, señores, figura todo, a qué hora entraron, qué preguntas vinieron, cómo están, figura todo, todo, todo. Si veo esa pregunta, y por supuesto, está así como me la está mencionando, mándamela, por favor, Manuel, a mi WhatsApp. ¿Ya? Si está así, por supuesto, señores, Diego, también envíenla, esa pregunta se anula, y es punto a favor de la pregunta. ¿Está bien? Así les voy a decir como coordinadora, a los demás docentes. ¿Ya? Si a usted le tocó, Evelyn, igualito, vamos a revisar, pregunta por pregunta, nos vamos a demorar, pero hay que ser justos, ¿no? No te preocupes, Evelyn, y qué bien que me hayan dicho, porque voy a decir, no solamente a nuestro grupo, sino a grupo del doctor Delfín, y a la doctora Rocío Orozco. La cosa es que ustedes aprendan, sepan, que todo sea justo, y todos estén tranquilos, y vayan a dormir, no se preocupen, vamos a ver eso. Ah, no, eso que se podía ver más de una, no, 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 porque si está bien visto eso, sí. A lo mejor puede ser parte tipográfica, al momento de, de ver, de todas maneras, este, Manuel, voy a revisar, voy a ver, porque, como se pone un banco de preguntas, se pone un banco de preguntas, entonces, ese banco de preguntas, es, varias preguntas, que a lo mejor a las señoritas, le puede tocar, este, supongamos, ¿no? Cáncer, la otra le puede tocar diabetes, a la otra le puede tocar, a la otra le puede tocar, supongamos, y cambia, cambia, y la pregunta también, no, primero, luego, después, distinta, hay un banco de preguntas, que es muy distinto, cuando hacíamos el examen, pues, este, físico, presencial, donde todos, yo hacía dos tipos de pruebas, no, A, B, A, B, en cambio, acá, no, las pruebas, se realiza el examen, se pone el banco de preguntas, y se chocolatea, pues, es que algunos tienen otro tipo de pruebas, el otro tipo de pruebas, y así, ¿no? Pero son todos los que han trabajado, todos los profesores de su curso, eso sí, si hay una parte donde ya salió B, B, A, U, siglos, eso sí, no, eso sí, no lo acepto, a lo mejor, un problema, y eso es a favor del alumno, si hay preguntas que dicen que también, por casualidad, no es tan compatible con lo que ustedes han estudiado, también, se ve, se verifica, yo no me hago problemas con nada, hay que ser justo, y hay que ser transparente, ¿ya? Bueno, por favor, Edwin, tranquilos, por supuesto, no, como son varias, yo las voy a revisar, y vamos a ver, justo, la señorita delegada, ya, pues, la señorita delegada, por favor, que me envíe lo que están diciendo, para dar una, para poder observar, no está bien, doctora, ya, me envía, a mí, y lo vemos, eso lo voy a revisar, una nochecita, tranquila, ya, a ver si me reúno con todos los demás doctores, para poderlo revisar, ¿ya? Así que tranquilos, chicos, para todo y solución, ya me lo está enviando, dos veces me han dicho eso, Fabián, entonces, no, no hay problema, ¿ya? Ahora, no les pasé la lista, porque ya se demoraron, me pondré a todos presentes, pues, me pondré de acuerdo, lo que andaba el examen, el día de hoy, ¿está bien? ¿Ya? ¿Todos andó al examen? Al parecer, sí, todos andó al examen, les tendría que poner, pues, al parecer, sí, les tendría que poner, a todos presentes, porque, ¿qué vamos a hacer? es, tengo que hablar a favor de mis alumnos, mis futuros colegas, o sea que, no hay problema, muy bien, chicos, hay que, eh, sí,